La consejera presidente del Instituto Electoral de Quintana Roo, Mayra San Román Carrillo Medina, durante el Conservatorio Universitario y con el tema Aprendizajes de las Elecciones 2018, destacó la participación de los cinco candidatos independientes de la pasada jornada electoral, por Felipe Carrillo Puerto, Fanny Fabiola Fernández y en Cozumel con Gloria Mech Alcocer, en el municipio de Bacalar con Prudencio Alcocer Balán, en el municipio de Benito Juárez, Ixac Janiz Alaniz y en Otompe Blanco con Julio Alfonso Mauricio Velázquez Villegas. Estos dos últimos lograron una regiduría por el principio de representación proporcional. La consejera presidente del YECRO dijo que el pasado proceso electoral y representando la paridad de género en la integración de los 11 ayuntamientos, fueron elegidos y reelegidos en total 11 presidentes municipales, de los cuales 4 son mujeres y 7 hombres. Sindicaturas fueron para 7 mujeres y 4 para hombres y en regidurías para 61 mujeres y 56 hombres. Explicó que en 3 ayuntamientos hubo reelección, en Isla Mujeres con Juan Carrillo Soberanis, en Bacalar con Manuel Alexander Cetina y en Puerto Morelos con Laura Fernández Piña.